¡Suscríbete al canal! CEO y consultor ejecutivo de Delfino Co., un centro de emprendimiento e innovación en Washington, D.C. ¿Cómo estás Giovanni? Buen día. Gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Bueno, bueno, estás ahí casi, viste, uno está tentado de decir el centro del mundo. Hoy en día con la bipolaridad de Estados Unidos, China, uno no sabe quién se puede llegar a ofender, pero Estados Unidos sigue siendo, ¿no? Como el centro, para muchos, sobre todo para acá, para el continente. ¿Cómo está la economía ahí, Giovanni? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo a Trump? Las medidas que se han tomado en pleno coronavirus. Bien, una vez más, gracias por la entrevista y la oportunidad para conversar con todos ustedes y traerles información a sus oyentes. En Washington todavía, bueno, en Estados Unidos hay una situación bastante complicada, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía de Estados Unidos. Se han lanzado paquetes muy fuertes, tanto desde la Casa Blanca hasta la Reserva Federal, que también ha inyectado liquidez a la bolsa de valores, al mercado, para poder mejorar la estabilidad que había, que se necesitaba en la bolsa. Incentivar, además, lo que permitió también incentivar, además, las bienes raíces, que es primordial aquí en los Estados Unidos, ya que con el aumento en la liquidez bajaron también las tasas de interés para bienes raíces. Estamos viendo, recientemente, el día de ayer se firmó una orden ejecutiva del presidente Trump, ya que el Congreso no ha estado llegando a un acuerdo desde hace ya tres semanas, que se había llegado a la fecha límite para llegar a un acuerdo, ya que se vencía el paquete anterior. Y durante esas tres semanas, algunos tenían unas tres semanas de mucha incertidumbre, porque no se llegaba a un acuerdo, pero el presidente Trump realizó una orden ejecutiva para responder a la situación, ya que no se puede esperar más, y que, por supuesto, afectaría también no solamente a la economía, sino también a los resultados que necesita tener para poder conseguir una reelección próximamente. Sí, sobre eso te iba a preguntar justamente, porque Trump había cosechado un montón de éxitos económicos, por lo menos a la vista de los estadounidenses, ¿no? Con su primero, bueno, el famoso América primero y demás, y su proteccionismo. Pero bueno, el coronavirus, a él no le jugó, o sea, a nadie le jugó bien, pero a él le dio como un golpe cuando ya parecía que se encaminaba a la reelección. ¿Cómo lo ves? ¿Es prematuro todavía dar un resultado o estimar más que darlo? Sí, bueno, todavía realmente yo no diría que fueron políticas muy exitosas realmente. Lo que hemos tenido del presidente Trump, más allá del proteccionismo, que siempre va a tener ganadores y perdedores, además él lanzó, recordemos, una reforma tributaria, que lo único que hizo fue extender por uno o máximo dos años una proyección que ya se tenía en la cual se llegaría a una recesión en la economía americana y que eso le dio un poco de tiempo para hacer sentir que la economía todavía seguía creciendo desde el gobierno anterior, gracias a las políticas que implementó el presidente Obama para recuperar la economía americana en salida de la gran crisis del 2008. Y pues todavía hay mucho... El presidente Trump aún se encuentra muy por debajo de su contrincante, el ex vicepresidente Biden, en las encuestas, con una diferencia de doble dígito, por encima, alrededor de, en algunas encuestas, alrededor de 15% o de 15 a 14%, de diferencia. Entonces, todavía hay una situación en la cual se ve una gran posibilidad de que el presidente Biden pueda ganar las elecciones, pero realmente no se sabe. Recordemos que también aquí en los Estados Unidos el presidente se eligió por los delegados del colegio electoral, no es el voto popular. El voto popular sirve de mecanismo de comparación, prácticamente, y por eso es que hemos visto que en las últimas décadas los presidentes que hemos tenido del Partido Republicano realmente perdieron en el voto popular, pero ganaron en el voto del colegio electoral. En el colegio electoral. Ganan en los principales estados, sobre todo, que son los que te definen. Igualmente, si Trump no es reelegido, sería también nuevamente un republicano, como Bush, hace casi 30 años, que fue el último que no fue reelecto. Todos lograron la reelección. Así es. Entonces, esto podría marcar también historia, en la que en las últimas décadas los presidentes han tenido siempre una reelección y podría ser de primero en muchos años perder una reelección. Giovanni, te va a hacer una pregunta Lionel Paredes, nuestro compañero. Hola, Giovanni, buenos días. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. A ver, ¿cómo ves el tema de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos? ¿Cómo está hoy en día esta guerra comercial? Y cómo, y si ves alguna posible, o sea, si los países de América Latina se van a poder beneficiar de esta guerra comercial. Y la otra pregunta que te quiero hacer es que me enteré que más o menos están empezando a llegar a armar una hermandad entre la Cámara Argentina Hispana de Maryland y FECOBA, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, eso quería que me cuentes, a ver, un poquito. Sí, bien, respuesta a la primera pregunta. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Jack Ma, el fundador de Alibaba, la plataforma electrónica más grande en comercio internacional del mundo. Y que él dice que esto no va a parar en corto plazo. Hemos de esperar de que la guerra comercial se va a mantener por lo menos, va a durar por lo menos 10 años. Esta es una guerra que se va a mantener, es un tema de reestructuración de la economía global. vamos a ver dos grandes bloques, o tres grandes bloques, que van a ser las Américas, Europa, por un lado, y el Asia, y bueno, van a haber países o continentes como el africano, que también se está relanzando, está creciendo rápidamente, y Australia es un gran socio de los Estados Unidos, que va a seguir fortaleciendo su relación comercial con las Américas, además. Ahora, esta situación, como dices ya, va a afectar a todos los países, y como dije, es una reestructuración, porque dada las circunstancias, cada empresa y cada país va a tener que analizar también dónde se encuentran las nuevas oportunidades. Estamos viendo casos como en el que Estados Unidos está dejando de comprar productos, ciertos productos chinos, y pues tiene que buscar alternativas en otros países, como lo ha hecho en Latinoamérica, así como también Asia está dejando de consumir productos americanos, como decíamos ya, el porcino, por ejemplo, y que está comenzando a invertir y comprar en Latinoamérica, como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a vivir años de reestructuración, de cambios, grandes cambios en el mercado global, y pues van a ser muy interesantes para todos, ¿no? Ver lo que va a pasar y pues estar atentos a la recomendación para todos los exportadores o inversionistas, empresarios, es estar atentos a la jugada, como decimos, ¿no? Estar atentos a la jugada para saber dónde están, encontrar dónde están las oportunidades, porque van a haber muchas oportunidades cuando se cierran puertas en un lado y se cierran puertas en otro. Ahora, hablando sobre las conversaciones que hemos tenido entre la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, como mencionaba, uno de los directores de la Cámara, y hemos tenido acercamiento con FECOBA para poder estrechar lazos de colaboración y realizar eventualmente, esperemos sea muy pronto, acuerdos de colaboración y esto podría potencialmente convertirse en una plataforma para atraer empresas tanto argentinas hacia Maryland como empresas de Maryland hacia la Argentina, ¿no? Viendo Buenos Aires como el hub para llegar desde Maryland y Maryland ser el hub para los productos argentinos hacia los Estados Unidos. Giovanni, ¿cómo se está viendo desde Estados Unidos la economía, la política argentina, la gestión de este año que ahora se va a cumplir? Bueno, no un año de gestión, un año desde que más o menos se delineó, fueron las PASO y ya desde ese momento se supo quién iba a ser gobierno después, ¿no? Sí, bien. Todavía tenemos que ser claros, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre las políticas que va a aplicar luego de todos los cambios que se están dando en el mercado en la Argentina, ¿no? Todos los países están replanteando sus planes porque todo lo que está sucediendo está cambiando los planes que tenían los países para los gobiernos para sus años de término, ¿no? Pero desde el término general recordemos que por ejemplo Estados Unidos en su momento decidió poner a Argentina primero también en el proceso de apoyarla en la OSD y luego cambió de opinión ese año y poner a Brasil primero, ¿no? Y eso nos dice un poco hacia dónde van las políticas del gobierno americano en cuanto a prioridades con los países o las relaciones comerciales con países de Latinoamérica en este caso Argentina, ¿no? Creo que Argentina tiene que abrir un poco más su política comercial y un poco para poder ser un poco más atractivo a la inversión al comercio no solo desde Estados Unidos yo creo que para los países de la región para que haya una mejor integración de los países latinoamericanos y poder responder a las necesidades del mundo, ¿no? Ahora ya por ejemplo con los amagos que hubo de Vicentín con lo que se sabe ya que arrastra lo que fue el anterior kirchnerismo o por lo menos la última etapa del anterior kirchnerismo y demás ¿están convencidos de que es un gobierno más populista proteccionista estatista ¿están convencidos de eso o dan una chance de que pueda haber un viraje por parte de Alberto Fernández y hacer una cosa más moderada ¿no? como se dice tanto Bueno, como en política sabemos que muchas cosas son las que se dicen y otras que se hacen ¿no? Entonces yo creo que hasta que se vean las primeras acciones y ver los resultados que esto podría traer se van a poder tomar una decisión más clara pero hasta el momento algo que ha quedado claro como dije ya cuando estaba hasta donde estaba el gobierno de Macri de los Estados Unidos estaba con Argentina y cuando ingresa este nuevo gobierno cambia su opinión y decide priorizar las relaciones con el Brasil ¿no? que está más alineado a las políticas también de la actual presidencia en los Estados Unidos ¿no? Brasil está apuntando a traer inversiones a reactivar su economía y realizar más privatizaciones del Estado como una manera para no solo reactivar la economía como dije ya sino para traer las inversiones al país ¿no? y esto va a ser también como un catalizador un reactivador también para la economía regional ¿no? sí, claro si levanta Brasil así es exactamente levanta Brasil Brasil va a consumir también más productos de la región y vamos a ver un impulso a nivel regional bien sí, sí por supuesto sería mejor igualmente tener ese apoyo directo nosotros pero bueno por último y apelo a la síntesis que puedas hacer ¿qué nos puede deparar como economía argentina si es reelecto Trump o por el contrario si si le gana digamos si ganan los demócratas y va a ir a la presidencia de los Estados Unidos si gana el presidente Trump podemos esperar que las políticas actuales se van a mantener y que se puedan agudizar ¿no? el proteccionismo de los Estados Unidos más que nada el proteccionismo de los Estados Unidos va apuntando a reducir la dependencia que tiene la economía americana con la economía china ese proteccionismo ese nacionalismo es un poco busca un poco impulsar el apoyo del pueblo a políticas que eviten que China siga avanzando en su digamos en el poderío que viene construyendo en la capacidad que tiene como país para tomar la posición que tenían los Estados Unidos en el mundo estamos viendo Estados Unidos poco a poco retirándose de organizaciones internacionales o con interés de retirarse de organizaciones internacionales estamos viendo una China que cada vez que Estados Unidos dice que se va a retirar de la ONU o se va a retirar de alguna organización internacional China propone ellos cubrir el costo y sin ningún problema para tomar las posiciones que deja los Estados Unidos libres ahora si el presidente Biden ganara vamos a ver un cambio total en la política vamos a ver se va a buscar retomar las políticas globalistas que tenía los Estados Unidos durante también hasta la fecha del presidente Obama posiblemente reintegrarse el tratado transatlántico perdón que el gobierno de Trump hizo que Estados Unidos se retirara de este acuerdo que fue un acuerdo que fue impulsado por el gobierno de Obama y que integró convirtió que creó el grupo económico más grande el grupo comercial más grande en la historia del mundo y que hasta la fecha si es que Estados Unidos no retoma su posición en este bloque en este estado China ya se encuentra analizando la posibilidad de tomar la posición que Estados Unidos dejó libre entonces y eso podría costarle mucho también a los Estados Unidos bien bien muy claro Giovanni bueno te agradecemos muchísimo esta comunicación seguiremos estando en contacto por supuesto nos interesa mucho qué es lo que está sucediendo allá y cómo nos ven te mandamos un abrazo gigante muchas gracias y por favor síganos en nuestra plataforma de noticias de negocios delfinoconegocios.com perfecto así lo haremos fue Giovanni Delfino CEO y consultor ejecutivo de Delfino Co él es coproductor y conductor de los noticieros Naranja Live y resumen semanal Delfino Co un otro y Gracias.